Gracias por continuar con nosotros y tenemos el placer de conversar con el Dr. Lucas Ley. Bienvenido, doctor. Un placer estar acá. Qué gusto, Jonathan, estar contigo. Cuéntenos un poco qué es Especialidades 625 o E625, como le conocemos. Somos una organización, un organismo que ayuda a la Iglesia en el trabajo con quienes tienen de 6 a 25 años. La E es de Especialidades, como bien dijiste, porque creamos herramientas ministeriales para los líderes, para los padres y para los niños, para adolescentes, adolescentes y jóvenes en la ventana de la educación formal, o sea, desde los 6 a los 25 años de edad. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué fue lo que Dios puso en el corazón de usted, doctor? Queremos ayudar a la Iglesia a ser un mejor discipulado de las nuevas generaciones y entendemos que tenemos que contar con buenas herramientas para entender, para enseñar la Biblia, para capacitar a todo el liderazgo, los maestros, los educadores y los padres de niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. ¿Cuándo llega esa visión que Dios pone en su corazón? Fue una secuencia. Comencé evangelizando a adolescentes cuando tenía 18 años en mi Buenos Aires querido y me empecé a frustrar en los años porque todos los chicos que tomaban su decisión por Cristo en nuestros eventos, luego los quería conectar con las iglesias locales. Me di cuenta que en las iglesias locales, en aquel entonces sobre todo, no estábamos preparados para acompañarlos, para levantarlos cuando caían, para aconsejarlos bíblicamente cuando tenían preguntas importantes. Así que ahí me di cuenta que está buenísimo hacer mega eventos para entusiasmar a las nuevas generaciones, pero si en las iglesias locales no hay líderes preparados para entenderlos y disipularlos, ese trabajo del mega evento se disipa. Y a la vez en los últimos años me di cuenta que teníamos que ser más intencionales en darles herramientas a los papás porque son los líderes naturales que Dios le dio a las nuevas generaciones. Entonces tenemos que hacer un mejor puente entre lo que hacemos en el templo, lo que hace el liderazgo cristiano y lo que sucede en la familia. Así que ese es 25, entonces crea herramientas para los muchachos, pero también para los líderes y para los papás. ¿Cuál es el error más común que comenten los padres? Porque a veces está la visión de los padres, está la visión de los adolescentes y al tratar de congeniarlas uno de los dos cede, ¿quién tiene que ceder en ese congenial punto de vista? Es muy buena la pregunta, sin embargo te respondo algo quizás curioso. Lo que debemos reaprender es cómo hacer un mejor enlace de las dos fuerzas positivas, porque en vez de competir o hacer dos esfuerzos completamente paralelos, tenemos que aprender a hacer un mejor puente intencional entre lo que hace la iglesia y lo que hace la familia. Yo le escribí un libro a los papás, se llama Los padres que tus hijos necesitan, en el que les doy dos premisas. La primera es, tú eres la principal influencia de la vida de tus hijos. Te guste, no te guste, lo hagas bien, lo hagas mal, siempre lo serás. Siempre serás la principal influencia de la vida de tus hijos. Pero la segunda premisa de ese libro es la que sorprende, porque también les añado, que no sos la única influencia que ellos necesitan. Tú eres la principal, pero no eres la única influencia que ellos necesitan. Todos los papás necesitamos cómplices espirituales en la formación de nuestros hijos. Y ahí es donde entra la iglesia. Y a la vez a la iglesia, lo que le digo es, debemos repensar cómo conectar a los padres con nuestros esfuerzos. Porque el líder de jóvenes promedio, la maestra de escuela dominical promedio, no piensa en los papás como parte de su foco ministerial. Pensamos, fuimos formateados a pensar así, que nuestra tarea es hacer una linda reunión de jóvenes una vez por semana, o una linda clase bíblica para niños una vez por semana. Y esa es solamente una faceta de nuestra tarea. Debemos repensar entonces cómo hacer ese puente, de un lado y del otro. No es una fuerza o la otra. Si una es la principal, son los padres. Pero, ¿qué hacemos con los padres que no son cristianos? ¿Qué hacemos con los hijos que llegan a la iglesia y sus padres no son parte de la ecuación? Entonces, desde el lado de los líderes no podemos pensar quién es más importante, quién es menos importante, sino que tenemos que hacer equipo. Tenemos que enlazar fuerzas y eso es lo que está tratando de provocar ese S25. Doctor, usted decía, por ejemplo, que se pueden hacer muchos eventos, se puede hacer mucho, por ejemplo, pero no. Tal vez ese engranaje que hay que hacer con los jóvenes es lo que está fallando. ¿Eso es lo que puede explicar por qué tan buenos eventos, tan buenas actividades y tampoco discípulos jóvenes? Y sí, no se puede arreglar todo con un concierto, con un sermón. Pero es lo que se ha enseñado, ¿no? O sea, mal aprendido. Sí, es un chip equivocado. O sea, tenemos demasiada confianza en hacer mega convocatorias y aún, esto va a ser fuerte, en discursos. Tratamos todo arreglarlo con discursos. Incluso cuando notamos que hay una falencia en la iglesia o una necesidad social, tratamos de siempre arreglar eso con una conferencia. Hagamos un evento, salvemos a la familia, vamos a hacer una conferencia para salvar a la familia. Y luego lo que predicamos es, la familia es importante porque es el diseño de Dios. Eso ya lo sabemos todos. Hasta los no cristianos saben eso. El punto es cómo equipamos a los padres para, fuera de una conferencia, ser un mejor modelo para los hijos, conectarse mejor con la iglesia, saber hacer preguntas, entender mejor las etapas de la maduración humana para discernir cómo aprenden los niños, diferente de los jóvenes, de los adolescentes, de los pre-adolescentes. Así que hay mucho para aprender. No todo se arregla con eventos. Aquí podrían darnos hasta cuatro horas, doctor. Hablando y preguntando, pero cómo la gente se puede incorporar a S25, antes de que nos hable de este libro, cómo la gente puede incorporarse, cómo puede meterse dentro del día de hoy. Súper. Somos una página web que hace ministerio. Y eso ya es curioso porque no somos un ministerio que tiene una página web, somos una página web que está viva. La página web de S25.com no es un folleto online, sino que tiene gente todos los días de la semana haciendo consejería ministerial. A padres, a líderes, a pastores y a educadores. Todos los días de la semana tenemos gente respondiendo preguntas, teniéndole ministerial, como tengo una chica de 15 años que quedó embarazada. ¿Qué hago? Los padres no saben todavía. ¿Les digo o no les digo? Y entonces tenemos un equipo interdisciplinario de pastores y siervos y educadores respondiendo ese tipo de preguntas. Aún preguntas programáticas, por ejemplo, se acerca el día de los enamorados. ¿Qué podríamos hacer especial para el día de los enamorados? Tenemos un equipo que te muestra ideas en la página web. Y para ser parte de la página web, no tengo que ser parte de los procesos anteriores. Es decir, yo puedo llegar a la web... La página web te da un montón de herramientas ministeriales gratis ahora mismo, mientras estás mirando esta entrevista. Claro que también tenemos un servicio de descargas. Hay una pequeña suscripción para poder hacer esas descargas, porque son descargas ministeriales robustas. Son videos, conferencias completas, libros y toda una serie de lecciones para enseñarles la palabra de Dios con inteligencia a las nuevas generaciones. Así que s25.com. Este libro. ¿Qué es lo que nos ofrece? Es mi último libro. Le hablo a líderes. La idea es permanecer durante los desafíos del liderazgo. La palabra estamina es una palabra en inglés que en español se traduce como resistencia. Trabajar en el ministerio no es fácil. El liderazgo es fácil hasta que incluye personas. Hay gente que empieza con muchas ganas y mucha fuerza, pero en el camino va perdiendo la estamina, va perdiendo la energía, va perdiendo el momento, va perdiendo el estímulo. Y puede ser válido también. Pero cómo permanecer a largo plazo. No sólo cómo empezar bien, sino cómo terminar mejor. Porque hay gente que empieza bien, pero su esfuerzo se disipa en el camino. Y otros que no empiezan tan bien, que luego van mejorando. Así que este libro se trata del largo plazo. Cómo establecer un liderazgo que te ayude a edificar un legado para que en tu vejez puedas mirar hacia atrás y estar honrado, feliz y agradecido de haber tomado buenas decisiones. Y esto se acaba de salir del orden. Así que si a usted le interesa este libro, búsquelo. Ya pronto va a estar, ¿no? Sí, sí, sí. Está saliendo. Esta es una de las primeras copias que viene de la imprenta. Pero en pocos días está en todos lados. Todas las librerías y las tiendas digitales. Y se puede conseguir en todos lados. Doctor, un placer conversar con usted. Un gusto. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más información. Gracias por ver el video.